¿Qué jugador francés estaba en el Rennes y ahora pasó al Real Madrid? ¿Lo sabes? Lo sé Si ustedes lo saben, comenten Amigos míos, hoy les traemos un reto bastante épico de adivina El jugador por la transferencia ¡Sí! Papi Edson, te pregunto una preguntona muy preguntona ¿Qué? ¿Qué fichaje te sorprendió bastante en este último mercado de fichajes? A ver, yo sé a vos qué fichaje te ha sorprendido y no voy a decir ese Después, también a mí me ha sorprendido bastante Ya sé quién es El de Cristiano Ronaldo Yo no pensé que iba a volver a su casa, al Manchester United ¡Sí! A ver, a ver, Ramirín, a vos ¿Qué fichaje te ha sorprendido más esta temporada? Vos ya lo sabes Y también te sorprendió bastante El de Dios El de Messi 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 A mí igual me ha doliado bastante ¿Será que vuelve como volvió Cristiano al Barça? Sería buena idea, ¿eh? Pero más bien yo ya soy hincha del PSG Desde la cuna Ya no soy del Barça Yo tampoco ¿Y cuándo soy del Barça? No sé, ¿por qué tienes la camiseta? No sé, bueno, no sé, no sé qué estará pasando Pero yo siempre fui del Barça Digo, 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 del PSG La traición, amigo Mentira, mentira, cracks Ustedes saben que nosotros somos hinchas del Barça Exacto No solo por Messi, sino ya desde la época de Ronaldinho Exacto A ver, somos del Barça desde la cuna, señores Y si se... ¡Bulsa! 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 Me equivocaba el 16 del París, ¿no? Sí Qué tonto Bueno, mis amigos Ahora sí llegó el momento que todos ustedes esperaban De una vez empecemos con este reto Y espero que también ustedes participen Son 50 jugadores 50 fichajes que se movieron en este mercado ¿Y me querés decir algo? ¿Qué? No, nada, ok Así que... Mentira, mentira Sigue, sigue Ya no quiero Se enojó la niña 50 fichajes, dicen, ¿no? Así es Te voy a ganar 50-0 entonces 50-0 Exacto Ya lo veremos Ahora sí viene lo chido Como pueden ver, ahí dice fichajes 2021-2022 Adivina el futbolista de los traspasos que aparece en pantalla Tenemos 10 segundos Bueno, aquí tenemos al primer jugador Ya lo sé, ya lo sé Ah, no, no es Lukaku Dumfries El holandés que pasó Dumfries Sí, cuando Hakimi salió del Inter Pues Dumfries vino Ahí, ahí, ahí Al Inter de Milán Un crack lateral derecho, ¿eh? Ya, ya, ahora sí vamos Vamos, siguiente jugador, señores ¿Del Jerta de Berlín? Oye, es complicado Es modo, modo difícil, ¿eh? Modo Dios Pero al Atlético de Madrid Del Jerta de Berlín Cuña No lo sabía, ¿eh? Ni yo No lo sabía, señores Siguiente jugador, amigos míos París Ibrahimovic No, son de este mercado Ay, sí, pues yo Ah, sí, sí, sí Son de este mercado ¿Quién? Sarabia No, Florencio Florencio, mira, vos no estás podiendo Ay, 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 señores Ya vamos Vamos, vamos, vamos 2-0 De la Lazio Al Inter de Milán No Muchos ya lo saben Muchos de los cracks ya lo saben Si comenten, chicos, si saben ustedes Nosotros no Correa Ah Correa, ¿sabes? Oye, no sabemos mucho No sabemos mucho, señores 1-0 Siguiente Cristiano Cristiano Ronaldo Vamos, a salir mucho Ay, ay, ay Que pasó del Sporting al United Al Madrid Al Juve Y ahora vuelve a su casa, ¿no? El bicho, sí El comandante, señores Donde fue feliz, ¿no? Así es Tendría que ser Rafael Varane Ah, sí, se fue este último Varane Sí, sí Y a ver, el jugador Es Rafael Varane, señores Es el francés Campeón del mundo Vamos, cracks Siguiente jugador Lo sé O sea, este Este jugador brasileño Tiene creo que 15, 16 años Ya O 17 a lo mucho ¿Ya di un nombre? No, no, no Ah, Cayo Hasta Cayo, Cayo, Cayo Pero no me acordaba, ¿eh? Greylish Greylish El nuevo fichaje del City Ah, sí, sí, sí Ha pagado Sí, sí Greylish Cien millones, si no me equivoco, ¿no? Su nuevo 10 Greylish Jack Greylish, señores Jugadorazo, jugadorazo ¡Gareth Garvey! ¡Ay! ¡Por poquito, eh! ¡Fuegala por poquito, eh! Gareth, señores ¿Qué ha pasado? Ha regresado al Tottenham Digo, digo, al Real Madrid Igual al Tottenham Regresó más antes También, o sea Gareth Baird era un loco Siempre vuelve con su ex Eibar Al Tottenham Parse Qué complicado Esta, esta es un delantero Ahí está, Brian Hill Brian Hill Sí, sí, ha hecho intercambio Por la Mela Algo así En el trueque Con Sevilla y Tottenham De River Play A la Roma Al Tottenham Al Sevilla Eric Lamela Del que te decía Hizo No, no, no Hizo trueque Con el anterior jugador Brian Hill Ah, o sea Esos dos Así es Brian Hill se fue al Al Tottenham Y Lamela al Sevilla Cuidado, cuidado, cuidado Cortoa Digo, Sergio Ramos ¿Qué? Ah Sergio Ramos Curto Alves Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso El capitán Sergio Ramos Don Sergio Ramos Señores Aston Villa Tendría que ser un jugador De Bélgica Bayer Leverkusen Aston Villa Bayley Ah Ok, ok, ok Amigos Muy bien No lo sabía Tampoco La verdad Las cosas como son Siguiente jugador Peñarol Me ha enseñado El uruguayo Pelistri Que ahora lo han cedido Al deportivo a la vez Pelistri Pelistri ¿Seguro? Sí, 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 sí Mira, Pelistri Señores Un crack Creo que tiene 16, 17 añitos Recién Fluminense Este me lo sé Fluminense No, no, no Me lo sé No me lo sé Señores Es que es difícil Difícil Marcos Paulo Es que no No me lo sé No, no No sabía Estoy perdido Estoy perdido Estamos perdidas 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 Este Arsenal Chelsea Es el delantero francés No, no, no Giroud 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 Oliver Giroud Señores Vamos Ah, sí, sí Messi No sé por qué Estaba pensando En Xavi Simons Sí No sé por qué De verdad Vamos, Messi Puede ser Xavi Ah, no, pero Xavi Simons Ya se fue hace Bastante temporadas Oh, Messi No, chicos Messi Qué miradita de Messi, eh No está feliz, ¿no? No está feliz Bueno, espero que esté feliz Porque es Messi Me agrada el jugador Exacto Pero a ver esto Del Atalanta al Tottenham No, mira que no me lo sé No me lo sé, señores Cristian Romero Defensa argentina Un crack ¿Cómo no me lo voy a saber? Romero Roma, no Es que está muy complicado Son casi todos los fichajes Que se han hecho Es muy difícil, señores Sabérselo todos Viña Matías Viña No, no sabía Lukaku ¿Sí? Lukaku Everton United Sí Lukaku Lukaku Vamos, Lukaku Oye, lo dijiste así de una Mira, Lukaku Muy bien Romero Lukaku, señores Bueno, porque estaba también en el United Me acuerdo Sí Esto Donnarumma Sí No sé por qué viendo los escutes Pues saben, Ibrahimovic Sí, igual, igual Nada que ver Ibrahimovic aquí Donnarumma Buena, dona Ay, 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 señores Donnarumma Ya El lateral izquierdo Firpo Ah, no, Firpo Junior Firpo Semedo se fue al Wolverhampton Y Firpo a los Leeds United Ay, tal, señores Sí, Firpo No Este jugador que se fue creo que por 15 millones El otro extremo del Barça Trincao ¿Se fue? Se fue al Wolverhampton Lo han vendido No sabía eso Ahí está, señores Trincao creo que se fue cedido No sé, con opción a compra No lo sé muy bien Pero vamos Este es el Espera, espera Un, dos, tres, cuatro De Paul Ah, sí, pues De Paul Ahí está, señores Jugadorazo, ¿no? En la Copa América En la América Mostró lo que es Bayer ¿Qué? ¿Quién se puede ir del Bayer A un equipo de Qatar O de Arabia Saudita? ¿Chupo Motín? Javi Martínez Ay, ay, ay Se fue a un equipo de Qatar Creo, no lo sé muy bien Ni idea, parce Eh 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 Guaynaldum Sí, no Sí, Guaynaldum Estaba en el Newcastle No sabía eso, eh Guaynaldum Jugadorazo Igualmente fue gratis al París Último jugador Mems Depay Ahí Mems Depay, sí Un crack, ¿no? O sea No hace extrañar mucho a Messi Sí, exacto En cada partido asiste Hace goles Un crack Mems Depay Del Inter al París Del Inter Ya Hakimi Hakimi Que estaba en el Madrid Ah, sí, pues estaba en el Madrid Lo han vendido al Borussia Lo han vendido al Inter Y ahora también se fue Al París Muy bien, señores Ey, me estás ganando, parce Ahí está Siguiente jugador Del Borussia Jadon Sancho Sancho, sí Sí, Sancho Tenía aquí, tenía aquí Ya sabía quién era El United se ha reforzado Sí Increíble, señores Barán Sancho Cristiano Equipazo tiene, ¿no? Equipazo, señores El Wolverhampton A la Roma Mourinho se lo ha tenido que llevar Tiene que ser portugués El arquero Rui Patricio Sí Sí, Rui Patricio ¿No hizo el tiempo? Creo que sí Sí, sí, en el cero Uf, uf, señores Porto Portugués tendría que ser este crack Milan, Sevilla Eh, Andrés Silva No, no, Andrés Silva Que estaba en el Frankfurt Y luego Leipzig Bien, bien, bien Ya, ya, va De aquí que valga dos puntos A dos puntos, vamos Emerson Bueno, ahora, ahora Actualmente Creo que hace pocas horas Se lo han vendido al Tottenham No, no vale, pues no vale Claro, se lo ha comprado El Barça se lo compró Este mismo mercado Ya Tuvo la opción de recompra Y se lo ha vendido Este mismo mercado al Tottenham Muy loco lo del Barca, eh Siempre se trata de dinero, Spiderman Eh, tendría que ser Cro... No, pues, pero Cro... No, 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 no No Alaba Pero... Sí, sí, sí ¿Cómo no me acordé de Alaba? Alaba, sí, sí Yo, diciendo, diciendo Trolls Es de este mercado, señores ¿Quién puede ser del Benfica al Arsenal? No, eso sí estoy perdido, bro Uf, uf Del Benfica al Arsenal Tavares Nuno Tavares Ok, ok, señores No sabía, parce Vamos, vamos Siguiente Juventus Rabiot 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 no No creo que se vaya al Parma ¡A Bufón! Sí, Bufón, pues No me lo creo Cayo No, Cayo ya fue Ya, ya he dicho Cayo Ya no puede ser Igual es una futura promesa Alberto Es una futura promesa ¡Caiki! 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 Se va a comprar este mismo mercado El City Agüero Agüero Sí, Agüero Agüero No puede ser Vamos, Kun Agüero Papá Ojalá algún día debute en el Barça Cada vez se lesiona Con Agüero ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Para, para, para Ah, es que también no había más escudos Agüero estaba en la política de Madrid Claro, claro Ya vamos por el siguiente Siguiente jugador del París al... ¡Ibrahimovic! No, no, no Maiknam El portero Que se fue a la AC Milan Porque Donnarumma se fue Y Maiknam Se fue a la AC Milan Igualmente porterazo este crack Vamos Este ya me lo sé Eh... ¡Douglas Costa! Sí, sí Douglas Costa, señores Que pasó del Bayern ahora al gremio Al fútbol brasilero Sí, sí, sí Mira, mira, mira Douglas Costa Volvió al gremio El fútbol brasilero está reforzando Increíblemente, eh Del Salzburgo Al Leipzig Y ahora al Bayern Tendría que ser el... Oye, parece el mismo Tendría que ser... ¡Sabitzer! ¡Ah, no! ¡Upa Mecano! ¡Upa Mecano! Sí, sí, sí Se fue Sí, sí, sí Este mismo mercado se fue No, equipazos también se están armando A ver Al Tigres ¡Ah, ya, ya, ya! Ese es Rubén ¿Rubén? Sí No ¿Aguar? No sé ¿Payet? No ¡Tauvin! Rubén Ya, 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 ya Ya, ya, señores Taubin se fue al Tigres de México Se retiró Juventus Jerte de Berlín ¿Quién se ha retirado? No sé No, no, no No sé Y este mismo mercado se ha retirado Sammy, ¿qué dirá? Ah, sí, qué dirá Sí, sí, sí Ok, ok Se retiró, señores Arsenal al Everton Everton No sé Esto sí que no me lo sé, señores Este jugador No, no, Pepe no Este jugador Brasilero, imagino Pepe, he dicho Pepe Pero, sí He dicho Pepe Pepe Pero, a ver Tú decías el otro Pepe El boxeador Pero te ha salido Y mira Punto para Ramirín No preguntes Solo gózalo A ver, vamos por el siguiente ¡Ay, qué es esto! Siguiente, siguiente jugador ¡No! Ese tiene más que mi ex Chelsea, Fenerbahce, Inter ¿Quién? Es que Me confunde Victor Moses Es que este crack pasaba cedido de un equipo a otro Todo el tiempo lo cedían El Bayern ¿Qué jugador se ha fichado el Bayern? ¿Qué? ¿De Reading? Es que no, no, no me lo sé De verdad que no me lo sé Matías Esto está muy difícil Eh, Omar Omar Richards Queda adivinarla, eh Vale, vale, vale Ya, solo quedan tres Quedan tres más A cinco puntos cada uno Ya De Leipzig a Liverpool Eh... Carlos Carlos Conaté Conaté Ah, sí, sí Conaté un crack defensor, señores Del Schalke a la Juventus Del Schalke a la Juventus McKennie El de Estados Unidos No, Twanny McKennie, señores Vamos, McKennie No, la puedo creer Ya vamos Siguiente jugador Del City A Leipzig Walker No No, Walker Tendría que ser Angeliño Se lo han podido comprar recién esta temporada Sí Ah Estaba cedido Y esta temporada recién ejercieron la compra Angeliño, señores Con Agüero, con Agüero Ahora sí, recién con Agüero Vamos, amigos míos El Kuni Agüero Ahora sí Recién El Kuni Bueno, vamos a jugar Bueno, mis amigos Espero que tú también comentes cuántos jugadores adivinaste Y también quiero que comentes Qué fichaje de esta temporada te ha sorprendido más En nuestro caso ya saben que Cristiano Ronaldo Macy nos ha sorprendido mucho Pero por ahí tal vez ustedes tienen otro fichaje sorprendente Como el de Sergio Ramos El de Donnarumma Por ahí el de Hakimi Jadon Sancho Barán Con Agüero Barán que se fue así Ah, también Con Agüero Mems de Pai Su fichaje más sorprendente en comentarios No olviden suscribirse al canal de Ramirin Que está aquí abajo en la descripción Para que puedan ver más videos Que me hace bromas a las 3 de la mañana Videos del PES FIFA Etcétera Y hoy tengo nada más que decir Nos vemos en un próximo video O en otra broma A Papi Edson ¿Cómo que broma? Broma, broma, broma Broma Chao, chao, chao Chao, chicos Es el FLAV, tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto